Tengo demasiados marcadores. ¿Demasiados marcadores? Hola, bienvenido al Español Dinámico. Este canal ha sido creado para ayudarte a aprender español de manera dinámica y sencilla. Yo soy Telciane, tu profesora de español, y hoy estoy aquí para hablar de demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Demasiado lo ponemos después de una acción. Por ejemplo, he comido demasiado. Eu comí demais. He comido demasiado. Esta semana he trabajado demasiado. Esta semana trabalé demais. Esta semana he trabajado demasiado. Y demasiado también lo usamos antes de adjetivos, que son las características de una persona o de una cosa. Por ejemplo, yo soy demasiado baja. Mi esposo es demasiado alto. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas los ponemos antes de sustantivos. Si el sustantivo es masculino, decimos demasiado. Por ejemplo, es muy difícil grabar videos en mi casa. Aquí hay demasiado ruido. Si el sustantivo es femenino, decimos demasiada. Por ejemplo, en el congreso había demasiada gente. Y demasiados tiene que combinar con un sustantivo en plural. Por ejemplo, tengo demasiados marcadores. Pero nunca lo escribe. Y demasiadas combina con palabras femeninas en plural. Por ejemplo, ya he estado en São Paulo demasiadas veces. Yo ya estuve en São Paulo muchas veces. Vezes demais. Esto ya es demasiado. Y ese ha sido nuestro video de hoy. Espero haberte ayudado demasiado. Dale me gusta a este video. Compártelo con tus amigos. Escribe aquí en los comentarios tus ejemplos con demasiado, 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 demasiadas. Suscríbete al canal si todavía no lo hayas hecho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.